El director de la seccional de medicina legal en la Guajira, Wilson Mendoza Tobón, informó sobre la plena identificación del hombre que fue asesinado en un paraje que comunica de Fonseca a San Juan del Cesar el pasado lunes festivo. Cabe indicar que el cuerpo sin vida había sido ingresado a las instalaciones de medicina legal seccional de Fonseca como cuerpo no identificado CNI. Sin embargo, medicina legal seccional de la Guajira logró identificar el cuerpo por medio de la prueba dactiloscopia, es decir, las huellas dactilares. Los resultados arrojaron la identificación de la víctima por medio de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el nombre de Omar Yesid Gómez Salinas, nacido el 7 de febrero de 1998, es decir, de 21 años y natural de Bailupar, Cesar. Cabe indicar que Gómez Salinas fue hallado semidesnudo en un sector entre las iguanas y trigo entre el municipio de Fonseca y el corregimiento de Cañaverales, este último perteneciente al municipio de San Juan del Cesar. De igual manera, se reveló que la víctima tenía varios impactos de arma de fuego en su humanidad. Además, en su momento, solo se tenía conocimiento para identificarlo un tatuaje de una mujer, al parecer de un familiar o de una persona muy cercana. El cuerpo en la actualidad reposa en las instalaciones de Medicina Legal en Fonseca, sur de La Guajira, pero se esperaba la llegada de sus familiares para que lo reclamaran. Medicina Legal seccional La Guajira reveló que cualquier información sobre los familiares de Omar Yesid Gómez Salinas es comunicarse con el siguiente número celular, 317-434-2555.